El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, sostuvo una reunión con el director general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, CEP, Salvador Malo Álvarez. En su charla, abordaron diversos temas sobre la actualidad de la educación superior en México y lo que está realizando esta casa de estudios para fortalecer la academia y la preparación profesional de sus estudiantes para entregar a la sociedad profesionistas de calidad. El rector de Etienne habló sobre las potencialidades que oferta la UAD y sobre cómo ha ido avanzando en el ranking nacional de universidades e instituciones de educación superior, en donde se ubica dentro de las 28 mejores del país. Señaló que la Universidad Autónoma de Tamaulipas fortalece sus acciones en investigación, academia, además de que destacó que ya casi el 100% de sus programas académicos están certificados como programas de calidad. En ese sentido, el subsecretario Salvador Malo Álvarez reconoció las fortalezas de la UAD y señaló que esta institución es una de las que más ha trabajado en proporcionar calidad en su oferta educativa y que las acciones emprendidas por el rector son del reconocimiento nacional. Posterior a este encuentro, el doctor Malo ofreció la conferencia Desafíos de la Educación Superior Mexicana a fin de dar a conocer los cambios en el ámbito de la educación superior en el país, así como las acciones que se deben emprender ante los tiempos que se viven en México y en el mundo. La Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó esta conferencia, la cual tuvo una respuesta por parte de la comunidad universitaria, quienes cuestionaron algunos aspectos del ámbito de la educación superior, mismos que fueron respondidos por el conferencista.